Dos activistas de la Organización de Pueblos Indígenas Meepas, de Ayutla de los Libres, fueron privados de su libertad cuando circulaban sobre el tramo tierra colorada el ocotito de la carretera federal México-Atapulco, denunció públicamente el sacerdote Alejandro Solalinde. En información que hizo pública, el sacerdote José Alejandro Solalinde Guerra, más conocido como Alejandro Solalinde, indicó que los activistas Otilia, Eugenio Manuel e Hilario Cornelio Castro presuntamente, asuntamente, fueron levantados, este martes 13 de febrero a las 7 y 40 de la mañana horas en el mencionado tramo carretero Solalinde señaló que los dos activistas se trasladaban con dirección a Chilpancingo cuando perdieron la comunicación total. Con ambos y, lo único que lograron saber, es que fueron privados de su libertad. Ante esta situación, el párroco, realizó un llamado a las autoridades para que de inmediato monten un operativo de búsqueda de los dos activistas, pues, señaló que su vida está en riesgo ya que han sido amenazados de muerte con anterioridad. Los queremos vivos, ya, se, Puede leer en uno de los mensajes difundidos por el sacerdote que, además, es activista defensor de los derechos humanos, de los migrantes y coordinador de la Pastoral de Movilidad Humana Pacífico Sur del Episcopado Mexicano. Lee más de él. Sol de Acapulco local Multas y clausuras a negocios que vendan alcohol a menores.